Roberto Gil Suart sostiene, en entrevista con El Universal, que el PAN hoy no tiene un discurso coherente, ni claro, ni ideológicamente bien armado. Tras una vida activa de más de 20 años en el PAN, donde ha sido legislador, secretario particular de Felipe Calderón en la Presidencia de la República, coordinador de la pasada campaña presidencial y presidente del Senado, rechaza que su decisión de dejar el escaño sea para ser fiscal general de la República o tener un espacio en la Suprema Corte. Hace una pausa en la política por congruencia al no estar de acuerdo con Anaya. El PAN está desdibujado desde el punto de vista programático. Segundo, está en una condición de división extrema. Falta pues una política de gobernabilidad interna, de unidad interna, una disposición al diálogo y al debate. Y en tercer lugar, me parece que el PAN tiene un problema de identificación de cuáles son las causas vivas que representa. No cuestiono, porque es además legítimo, el hecho de construir una mayoría, ganar los espacios internos y desde esa mayoría gobernar el partido. Lo que yo cuestiono es que esa mayoría lo que haga es asfixiar la vida orgánica, cancelar todos los espacios de participación, debate, deliberación y decisión. Yo no quiero ser fatalista, creo que el PAN es mucho más fuerte que cualquier coyuntura. Lo que sí creo es que va a tardar el partido en recuperar ciertas dinámicas, cierta forma de ser. Y eso dependerá de cuánta voluntad le pongamos los PANistas para que ese partido vuelva a vivir. Creo que Ricardo no está obligado a ganar 2018, no tiene de otra. Ya hizo todo lo que tiene que ser para ser candidato y ahora está doblemente obligado a ganar la presidencia. Tiene que hacer todo lo que está a su alcance para cumplirle al PANista. Tengo enormes diferencias, muchas. Creo que no tengo ninguna sola cláusula de identificación con él. Pero sí reconozco que Andrés Manuel es quien representa una parte de la sociedad que debe ser incluida, que debe ser escuchada y que debe ser tomada en cuenta para el efecto de construir los consensos que lleven este país a estadios mejores. Como estrategia comunicacional, como narrativa para convencer a un electorado y movilizar a un electorado en el 2018, es una estrategia a mi juicio no solamente cuestionable, sino quizá poco eficaz. Hoy hay en el ánimo social más indignación que miedo. ¡Gracias! I que no te sonaré